El principal problema de la ganadería extensiva en Aragón es el lobo. Radicalmente, no. El principal problema de la ganadería extensiva tiene que ver con la cadena alimentaria, con la falta de precios justos y con una política agraria común que ustedes, conservadores, liberales y también socialistas, han diseñado en Europa. No nosotros, que llevábamos otras propuestas. Ayudas directas que hemos metido con Podemos dentro del Gobierno de Aragón para la ganadería extensiva, para paliar sobrecostes y para prevenir riesgos del oso y del lobo. 1,4 millones de euros solamente este año. Ayudas para quienes son atacados por el lobo y para quienes no son atacados por el lobo, porque son medidas de prevención y de autoprotección. Ayudas para el vallado fijo o portátil de las explotaciones, para pastores eléctricos y para la compra de perros mastines y de montaña. Dejen de echar leña al fuego, porque los ganaderos y los ecologistas llevan años tendiendo fuentes. Ayúdennos para convencer, para empatizar y para dignificar en palabras de Odile Rodríguez de la Fuente.